La conoció hoy mientras corría. De equipos rivales. Es la maldita capitana de los escualos. Ven, ella es tu enemiga mortal. Con un mismo sentimiento. Sal a platicar. Nada del equipo, lo prometo. Y una sola meta. Ganar. Voy a dar todo porque gana el equipo. Pero tú y yo, cada quien a su costa. Triunfos robados. Llegar para ganar. Jueves 13. Golden HD. Golden HD.